¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Todas las campañas que vivís, toda la cancha donde te seguís Tantos campeonatos que ganamos, batamos, pa' levantamos desde que te conocés Siempre te voy a alentar, voy a seguirte por donde vayas Porque das alegría, yo te doy amor, quiero verte otra vez en cambio Yo daría mi vida, por esta pasión, quiero verte otra vez en cambio Todas las campañas que vivís, toda la cancha donde te seguís Tantos campeonatos que ganamos, batamos, pa' levantamos desde que te conocés Siempre te voy a alentar, voy a seguirte por donde vayas Oh, me das alegría, yo te doy amor Yo daría mi vida, por esta pasión Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a la Estación Deportiva Radio Por la Estación del Cielo Yo soy el profe Álvaro Domínguez Hoy vamos a tener un programa interesante Las ligas europeas están a dos fechas de finalizar Ya tenemos campeón en la liga española Tenemos campeón en la liga italiana Ayer en Colombia ya tenemos cinco equipos de ocho Clasificados a lo que se llamaba antiguamente los octagonales Que realmente ahora es cuadrangulares Y también hablaremos de la liga argentina Hablaremos de la Europa League, de la Champions League Que esta semana va a estar interesante De la Copa Libertadores, de la Sudamericana Y mucho más Tengo aquí a mi lado izquierdo A Fabi, Fabi, Dios te bendiga Y que, bueno, hayas pasado un feliz día ayer Día de la Madre, ¿no? Muchas gracias, buenas noches a quienes se conectan a la Estación Deportiva Sí, como usted dice, profe, tenemos mucha información Fue un fin de semana bastante productivo a nivel deportivo No solamente en el fútbol, ¿no? Hay mucha, mucha tela que cortar Y vamos a tratar de desglosar lo más que podamos esta noche Muchas gracias y también feliz Día de Madre Un poquito atrasado a quienes celebraron ayer su día Alejito, buenas noches Hola Fabi, buenas noches para ti Feliz Día de la Madre Aprovechando que fue el día de ayer Ya te había saludado Pero aprovechando aquí Y también saludando A todas las personas que están en sintonía A todas las mamitas que también Se ponen en sintonía con la Estación Deportiva De lunes, lunes, miércoles y jueves Y también aprovechar Y desearle un feliz día Del maestro al profesor Álvaro Domínguez Entonces también un abrazo y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando Y en algún momento o por el momento son profesores O también le colaboran a las personas en este lindo arte que es enseñar Entonces un abrazo para todos Y sí, vamos a estar hablando del fútbol colombiano que está muy interesante Ya solamente restan dos fechas Y también ya se definieron los cuadrangulares de la Liga Betplay De la Copa B Sí, de la B, pues por decir Entonces también hay noticias de colombianos en el mundo Lucho Sánchez viene jugando bien El equipo viene jugando Y ya tenemos a Fran Fabra Que también jugó un partido con Boca Juniors Que venía de una grave lesión Entonces tenemos mucha información Así es, quiero mandarle un saludo A la mamá de Fabi y a tu mamá Que es oyente fiel Y que nos ve Cada semana nos ve aquí A doña Olga Lucía Le mandamos un abrazo Que Dios le bendiga Fabi, igualmente a tu mamá Extensivo este saludo Para todas las madres Sabemos que no en todos los países de América Latina Pero en la gran mayoría Celebran el Día de la Madre Porque Fabi me contaba que en Argentina es en otra fecha En octubre ¿Venezuela también es la misma fecha nosotros? No, en Venezuela se celebra de igual manera que acá el segundo domingo de mayo De mayo En Argentina sí se celebra en octubre A ver, en otros países latinoamericanos En Nicaragua, por ejemplo, se celebra el 30 de mayo En Bolivia el 27 de mayo Sí Increíble, ¿no? Eh, Madre Eso debería ser una fecha única, ¿no? Obviamente que eso, pues, los países son libres, ¿no? En Argentina es el tercer domingo de octubre Sí, qué bueno En Panamá es en diciembre ¿En diciembre? El Día de la Inmaculada Concepción Ah, claro Lo que se celebra aquí como las velitas Allá se celebra el Día de la Madre Sí, claro Sí, tiene que ver con ese tema Entonces, pues, ahí todos tienen también sus fechas La fecha más conocida es esa, el segundo domingo de mayo En España se celebró el domingo pasado Ajá, el primer domingo de mayo en España Sí, recuerden que siempre cae o primero o segunda Por el tema, pues, de que la gente recibe su mesada o quincena Entonces, sí, porque imaginen Si caen en una fecha donde no hay dinero Pues va a ser muy complicado, ¿no? Sí, muy duro Va a ser muy difícil Bueno, muchísimas gracias a todos Sobre todo a las mamitas que nos escuchan a través O los hijos que nos escuchan O los esposos que nos escuchan Les hacemos extensivo este saludo Y que el Señor les bendiga Bueno, hablemos un poquito de la Premier League Una Premier que está muy interesante Un Liverpool que viene de ganar los últimos siete partidos Y coincide con la llegada de Luis Díaz Que todavía no está al cien Pero que viene jugando muy bien, Fabi Sí Mejorando, ¿no? Cada día Y que yo creo que Luis Díaz vio ese partido de Rüdiger Contra Haaland Y lo analizó Y también buscó la manera de neutralizarlo, ¿no? Así se hayan quejado algunos De la manera en cómo lo hizo Pero la idea fue, digamos, clara Y de cierta manera logró su objetivo, ¿no? Que fue tratar de mantener a Haaland allí Sin alcanzar el balón Y sin poder penetrar ese alto ¿Estás hablando de Jerry Mina? Sí Sí, de Jerry Mina Sí, dijiste Luis Ah, yo estoy hablando de Luis Díaz De Jerry Mina Sí, sí, Jerry Mina Me asusté yo y... Sí, 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 perdón, perdón Me fui a Leverton City Sí, tranquila Y bueno, sí, Luis Díaz, obviamente Pues no estábamos, no estábamos en el No estábamos, no estábamos en el En el cien Cien por ciento en el nivel Óptimo, por así decirlo Pero lo está haciendo muy bien Y los últimos seis partidos En los que él ha participado El Liverpool no ha perdido Es la estadística que tengo hasta el momento Sí, siete con el de hoy Siete partidos Siete con el de hoy Él sí no sí mal lleva dos partidos Entrando de la banca Ajá Y los otros partidos viene jugando de titular De titular Y lo está haciendo muy bien Y pues Klopp está rendido ante él, ¿no? Klopp dice que es la naturaleza Con la que él juega Hoy en día se ve muy poco Y que él lo adora Entonces Es que todo el equipo levantó Coincidencialmente todo Miren lo que hizo a Alexander Arnold Tremendo golazo Impresionante ese Ese Balazo que le mete A todo el ángulo A todo el ángulo Cuando se la filtran allí, ¿no? Se la tocan Sí, señor Sí, por ejemplo Salah viene también retomando su nivel No viene marcando goles Pero los viene asistiendo Entonces También lo viene haciendo de una buena forma Recordemos que Él venía de un bajón Futbolístico de que Él quería meter los goles Y hacer los goles Y se los comía O no se los pasaba A los compañeros Y le pegaba O le pegaba al jugador Mejor dicho Era tantas las ganas de poder marcar De que lo estaba haciendo de una forma que no era Ahora ya está encontrando La forma de poder asistir Porque él es un jugador muy completo Se desmarca fácil Recibe el balón Tiene muy buena velocidad Y la pegada que él tiene Y un Luis Díaz que lo viene haciendo muy bien Sí Como no está en su 100% No lo podemos ver con esas carreras largas que él siempre hace en la banda El despliegue por la banda Claro Entonces el que hace Hoy estuve analizando un poco el partido de él Y él recibe el balón Y apenas ve el jugador que está suelto La suelta Y qué pasa Él lo rodea y busca Poder quedar solo para recibir el balón Y empezar a distribuir el balón Muy buena por Lucho Díaz Que lo está haciendo muy bien En algunos pasajes Trataba como de cambiar el ritmo Pero se le nota que no lo puede hacer tantas veces Porque siempre lo escalonan bien y le quitan el balón Pero en fin Yo creo que el equipo recobró mucho con Lucho Díaz Y está empezando a tomar otra vez ese nivel Creo que Chicos Ha perdido algo el enganche, ¿no? Sí, claro ¿Cierto? Está todavía como que La lesión le costó, obviamente ¿Cuántos fueron? ¿Cinco meses? Sí Más o menos Él se lesionó en octubre Imagínate octubre Y le dieron hasta diciembre Que volvió y retomó Estamos en el mes cinco, siete meses Yo creo que él cometió un error ¿Se acuerda que lo hablamos aquí? Claro Haberse venido a Barranquilla Él tenía que haberse quedado allá recuperando Sí, eso también no le sirvió mucho Y le cobró factura Porque como estamos diciendo En octubre se lesionó En diciembre vuelve y juega Pensando que ya había Ya se había recuperado del todo Y vuelve y se lesiona Y de ahí, de diciembre Hasta la fecha Como dice Fabiana Son casi siete meses sin jugar Él apenas viene jugando Apenas ahorita en la orilla Sí, seguro Entonces Es muy complicado Poder retomar Mire lo que hizo Klopp Hasta que no estuvo al 100% No se arriesgó Y él ya le habían dado A la alta médica Le habían dicho Ya puede jugar Ya puede jugar Y Klopp No, 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 no ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó Primero dándole diez minutos Después en el otro partido Le dio veinte minutos Y ahora ya le está dando Partidos completos Hoy jugó como setenta y cinco minutos Entonces lo viene haciendo muy bien Y ojalá lo siga recuperando así Porque es un jugador muy fundamental Tanto para el Liverpool Como la selección Colombia Pero es que Es que Todo el equipo mejoró Sí Todo el equipo mejoró Ustedes ven Desde Van Dijk O Van Dijk Van Dijk Van Dijk Ustedes lo ven A Van Dijk Más aplomado Porque En unos partidos Medio le hacían un esguince Un movimiento así Y ahí mismo el pum Salía para otro lado Quedaba en el piso Y ahorita es más difícil A mí el defensa central Que sí Que sí me gustó mucho hoy Sí Bueno Aunque el Leicester No generó muchas opciones de gol Y fue como muy fácil Poder marcar A los delanteros Conaté Uy Conaté Muy bueno Conaté estaba jugando un partidazo Y miren miren Tengo la alineación Muy bueno Alisson Arnold Conaté Era la titular De hace un par de meses Que por lesiones Y por la baja El bajo nivel De algunos No se había vuelto A juntar Y llega Luis Díaz Y otra vez El equipo Y el equipo otra vez Vuelve a retomar Keleher Gómez Milner Elliot Diego Jota Diego Jota En el banco Diego Jota Bajó mucho de nivel Él estuvieron Él estuvieron dando La titularidad Por la lesión Del 8 días Pero él no se pudo Consolidar también Y también Él tuvo una lesión Y recordemos Que también Darwin Núñez No pudo estar En el compromiso De hoy Porque también Tiene una pequeña lesión Sí No estuvo en el banco Ajá Miren En el banco Como les dije Keleher Gómez Milner Elliot Jota Simicas Carvalho Arthur Y Matip Que tampoco ha podido Recobrar su nivel Entonces El Liverpool Poco a poco Se ha ido recuperando Siete partidos En línea Ganados Posición número 5 Ya está metido En competiciones Europeas Fabi Después de que Empezando enero Estaba por fuera De todas las competiciones Yo se los dije Que no es como ¿Cómo es que es? No es como empieza Si no como Exactamente No es como empieza Es como termina Es que yo sabía Además Liverpool Por favor No ¿Qué Liverpool se queda por fuera De una competición Europea? Eso es casi Inédito ¿Cuándo ha pasado? O sea Si ha pasado Pues Pero hace mucho Tiempo No sucede Entonces Obviamente Está pasando Algo lógico Porque si nos vamos A ver Allí El único Atípico Entre comillas Es Newcastle Que se mantiene Afianzado A ese número 13 En la tabla Pero de resto Están los que tienen Que estar Liverpool Manchester Arsenal Manchester City Por ahí Pero lo del Newcastle Era de esperar Es que es con esa inversión Claro Exactamente Tan grande de billete Exactamente Es como le va a pasar Al Willa En algún momento Exacto Cuando Independiente El Valle Le invierta Y empiece a mandar Jugadores de la cantera Claro Pero entonces Es lo que Lo que pasa Porque uno se pone A ver Digamos El Chelsea Que también siempre Ha sido un equipo De la mitad De tabla Para arriba ¿Dónde está el Chelsea Ahora? En el puesto 11 Entonces El Chelsea siempre fue De competiciones internacionales Y el Chelsea No tiene un mal equipo Si nos vamos a ver No tiene un mal equipo Pero no se le han dado Las cosas En esta temporada Y uno venía Viendo el Liverpool Hijo de pucha El Liverpool en el 10 El Liverpool en el 8 El Liverpool Y vea donde está El Arsenal Empezó Llevándose a todo el mundo Por delante Vea donde está El Arsenal ahorita Cuatro puntos Por debajo del City Exacto Entonces Y Pep Con los suyos Calladitos Calladitos Miren Ya subieron al primer lugar Miren Cuatro puntos Por debajo Y le falta un juego Al City O sea que le puede coger Más ventaja Claro Siete puntos Tito Probe Esto lo tomé Por acá De Facebook No voy a decir Que es mío Sino que Por acá Lo pillé Y me pareció Mucha curiosidad El Arsenal Doscientos cuarenta y siete Días En el top De la Premier League Casi un año Casi un año De trescientos sesenta y cinco Y imagínate Más de la mitad Manchester City Veintiocho días En el top De la Premier League Y con eso le basta Con eso le basta Pasar campeón Y ya está por encima De todo el mundo Ya El Brighton le dio La ayudita Con ese triunfo Seguro Tito Recordemos entonces Que el City Tiene ochenta y cinco Puntos Un partido menos Un partido menos Un partido menos El Arsenal Segundo lugar Con treinta y seis Partidos Ochenta y cinco Puntos Por cuatro Por debajo Por debajo Como decía Fabi Acertadamente Newcastle Posición número tres Las hurracas Les dicen Treinta y cinco Partidos jugados Sesenta y seis Puntos Aquí es que está La pelea Cuarto lugar El United Con sesenta y seis Puntos Y estos son Los equipos Clasificados A la Champions League Los equipos Clasificados A la Europa League Son Liverpool Con sesenta y cinco A uno del United A uno del Newcastle El Brighton Con cincuenta y ocho Un poquito más lejos Y A la Conference League También está bueno Interesante esto Porque el Tottenham Tito Tiene cincuenta y siete Puntos A uno del Brighton Y se puede meter A la Europa League ¿No? De ahí ya viene Un Aston Villa Que Desde que lo cogió Unai Emery Empezó a subir Poco a poco Poco a poco Estaba peleando Puestos de descenso El Divo Martínez Era las Merreir Y los argentinos Defienda al Divo Que es un gran portero No hay que negarlo Y vea Ya está metido allí Lo que es un buen técnico ¿No? Unai Emery Un técnico acostumbrado A ganar ¿No? Técnico que estuvo En el Villarreal Que estuvo en el Valencia En el Sevilla Que ha estado En los equipos españoles Y siempre ha hecho Una buena actuación Y que ha sido Campeón de la Europa League ¿No? Pero usted ya que ya Usted ya que toca El tema del Brighton Por ahí se escuchó algo Todavía no es No es como por decir Confirmado Confirmado Pero El que va a ser El actual técnico Del Chelsea Pochettino Pochettino Piensa llevarse Al Divo Martínez A McAllister Silva Del Brighton Y Al Autaro Martínez Del Inter Del Inter Entonces Miren Esperemos a ver El Chelsea más argentino De la vida Si eso Si eso es verdad Entonces Ahí 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 también Está temblando El Aston Villa Con Con Unai Porque Es un arquero Que lo viene haciendo De muy buena forma Y pues si se le va Al arquero Es complicado Esperemos a ver Esperemos a ver Todavía no se sabe Pero Eso es lo que se anda Rondando por ahí Y si Y si esos tres jugadores Llegan al Chelsea Eso se va a armar Una banda Mejor dicho No Pregunta 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 ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿El Divo? ¿Quién es mejor? No El Divo ¿Sí? El Divo es polémico Y todo Pero él es muy buen arquero ¿Qué pa o el Divo? Fabi Pues Yo creo también Que el Divo ¿El Divo? ¿Qué pa? Muy irregular en Chelsea ¿No? Llegó precedido De ser el arquero Más costoso De la historia Le costó Mendy lo sentó Y ahorita nadie habla De Mendy ¿No? Increíble ¿Quién habla de él? No nadie ¿Quién sabe qué habrá pasado? Sí Sí De pronto Pochettino Está buscando seguridad ¿No? Quepa a veces tiene unas Sí Tiene unas embarradillas ¿No? Es como De Gea ¿No? Uy De Gea cuando la embarra La embarra ¿No? Es una cosa impresionante Pero la de Quepa Ella es Sí No la de Quepa Si son mundiales Bueno Juguémonosla Creo que aquí El City es el campeón ¿No? ¿Cierto? ¿O qué? Ya Año Luz Faltan dos fechas Sí Ya llorelo Yo creo que ya Cierto Llorelo Esa está buena Sí Ya lo puede Llorelo Vámonos para Al Brighton le faltan Dos partidos ¿No? Sí Pero Sí está bueno Ah pero Pero para Bueno 58 Sí se puede meter Se podría meter Se podría meter Pues ya está en competiciones ¿No? Está en la Europa Pero Con dos partidos Llega a 64 Con los dos que le faltan Pero por eso Pero no Pero es que el United Tiene 66 Fabi Claro Por eso Pero es que Ya no llegaría a la Champions Pero es que le faltan dos partidos Ah Podría Podría pasar a Liverpool Exacto Sí Podría pasar a Liverpool Le faltan dos partidos Que son seis puntos Al Liverpool Si se gana Si gana esos dos Llega a 64 Pasa al Liverpool Y poniéndose al día Con ya las dos fechas que faltan Son doce puntos ¿No? Increíble El Brighton Sorpresa Si puede llegar a 70 Si se gana esos cuatro El ecuatoriano juega muy bien ¿No? Parece que llama al ecuatoriano No tiene equipo muy bueno No, Caicedo Caicedo Muy bueno Y ni hablar de McAllister ¿No? No, McAllister Es muy bravo Fabi Que crack McAllister Impresionante Creo que cuando Messi se vaya Él es el llamado a Sí ¿Cierto? Porque Dybala no fue ¿Cierto? Dybala no pudo No, Dybala no Yo creo que es McAllister ¿No? Sí McAllister es muy joven Sí Creo que ¿Cuántos años? ¿21 o 22? Creo que No, McAllister tiene como 21 ¿Sí? ¿Y Garnacho? No, pero Garnacho no lo viene haciendo muy bien en el final No, no, y Garnacho no juega en esa posición No, no, no Girona 2 Osasuna 3 Almería 1 Villarreal 5 El Athletic Club Uy, increíble ¿No? Yo creo que es la primera vez Que yo recuerdo que al Athletic Club lo goleé en 5-1 ¿No? Sí Real Madrid 1 Y Getafe 0 ¿No? Se le volvieron clásicos esos partidos con los equipos chicos ¿No? Celta 1 Valencia 2 Peleando ahí para no descender Elche 1 Uy, no El Atlético de Madrid Sí Embarrándola, ¿No? Dándole papaya al Real Madrid Perdiendo por la mina Para que llegue al segundo lugar No, como a perder con el Elche Sí, como a perder con el Elche Bueno, son los equipos que están descendiendo, ¿No? Eso es lo que yo digo Están peleando y claro Patadas de ahogado Real Madrid llegó al segundo puesto Sí, ya al segundo, ya al segundo Ya con ese papayazo Real Valladolid 0 Sevilla 3 Español de Barcelona 2 Clásico, ¿No? Sí Con el Barcelona 4 Real Betis 3 Sorpresa, ¿No? El Betis con el ingeniero Pellegrini Y el Rayo Vallecano que estrelló Tres balones en el palo Un partidazo Este del Real Betis 3 Rayo Vallecano 1 Jugó Falcao en los últimos minutos Tito Pero ya tenemos campeón en España, ¿No? Sí, señor No hay nada que hacer Y bien por la chavineta, ¿No? Y casi los linchan también Sí Ah, y sí, al final, ¿No? Claro Es que se pusieron a celebrar en el estadio en el español y se le vinieron los hinchas Es el clásico, ¿No? Sí, claro Es el clásico español y son dos rivales, lo mismo, la historia, ¿No, Fabi? Política Sí, claro Y obviamente, pues, por toda la historia que hay Yo digo que, pues, entiendo que quedase campeón Ya aseguraste todo y todo Pero respeto Sí, claro Respeto a la historia Respeto, o sea, puede celebrar de manera más Digamos, más reservada Más mesurada Exactamente No a la tribuna Exactamente Es que ese fue el error No a la tribuna Y entonces, ya, ya De ahí parten todos Pero entonces, los violentos son los demás, ¿No? Siempre, siempre De hecho, me pareció raro que Laporta no haya dicho que ganaron gracias al Madrid Laporta o William Porque ya William se conectó No, no, no Es que Laporta Ah, yo pensé Todo lo que le pasa al Barcelona es culpa del Real Madrid según Laporta Entonces, por eso digo Se me hace raro que no haya dicho gracias al Real Madrid y ganamos la liga Eh, pero bueno William, felicitaciones, ¿No? ¿Por el Día de la Madre? Por el título del Barcelona de estar celebrando, ¿No? No, no, él no tiene nada que celebrar, él es caleño ¿Cómo así que es caleño? O sea, él es de aquí de Cali, él no es de Barcelona, no tiene nada que celebrar Pero él no vive y no, que el Barcelona, Barcelona, que Barcelona, Barcelona Nadie, él es de aquí, él es de la América de Cali, él no tiene nada que celebrar de una cosa que no saben de que él existe Nada Nada Bueno, dejemos esos, dejemos esos líos para ellos, ¿No, Tito? Ahí ya no nos metamos Sí, claro ¿Dónde estará Diego? Tito Allá, allá ustedes Tito, creo que Barcelona justo campeón, ¿No? Sí Sí, lo viene haciendo muy bien, tiene jugadores desequilibrantes No, 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 no pudimos ver como al 100 a Lewandowski Sí Porque, porque recordemos que Lewandowski es, hay mucha gente que de verdad Se pone a comparar a Lewandowski con Lionel Messi Y pues, se viene diciendo que Lewandowski no viene siendo el reemplazo de él Porque estamos mirando que son posiciones muy diferentes Todo el mundo dice, ay no, pero es que, ay, Messi es, Messi era delantero No, Messi no era delantero, Messi arrancaba desde atrás, pero sí marcaba goles Claro Pero en cambio, Lewandowski es un 9-9 que tiene que esperar a que el balón le llegue Y que pocas veces le han llegado, porque miremos No tiene quien se los coloque Exactamente, pero lo bueno es que el Barcelona encontró también otros jugadores que marcaran Por eso es que él no tiene los goles que la gente está esperando Que debería de tener, obviamente la cantidad de goles Pero siempre hizo goles Sí, claro, hizo siete, pero yo no es la gente que más le pide Lo que pasa es que llegó Rafinha, que hace goles Claro O sea, Dembélé Araujo hace goles Araujo también Araujo hace goles, ha hecho goles de cabeza Muy importante Sí, Pedri ha hecho goles No, creo que, Fabi, armó Pedri y Gaby también Gaby, armó Dembélé, que regresó Dembélé, que cuando llegó al Barcelona, eso no, Dios mío Aparte de que estaba así, que parecía un palo Porque ese niño era flaquísimo cuando llegó al Barcelona Creo que esta es la mejor época de Dembélé Sí, total, y es que él llegó y lesionado Lesionado, 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 lesionado Justo en ese momento Piernas de cristal Ya se encontró con ese personaje que tenía que sacar el pecho Y ya por fin estaba funcionando como debe ser Pero Dembélé era un hazard Creo que la chavineta funciona bien Y este equipo, como yo les dije el año pasado Cuando recién empezamos nuevamente la estación deportiva Este equipo es de futuro, no es de presente Claro Sí Claro, porque es que es muy joven Es un equipo muy joven No vieron este muchachito de 17 Creo que 17 años que colocaron a jugar ahora ya O sea, ese equipo está sacando jugadores muy buenos Bueno Sí vieron, ¿no? Que sale Jordi Alba Y Busquets Sale Busquets Bueno, va a perder jerarquía Ya perdió la base Sí, salen ¿Y saben por qué? Porque tienen que ampliar Claro El cupo No solamente el cupo Y la cantera El tema económico para poder contratar otros jugadores Además que pues Busquets ya tiene sus años, ¿no? Que es un gran jugador, ¿no? Más o menos 50 millones de euros cuesta Busquets Claro, con eso pueden contratar dos jugadores de 25 Dos canteranos Dos canteranos pueden subir Y ya está más barato Les podemos vender dos del Cali para que saquemos al Cali Necesitamos la platica por acá Yo, William 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 está diciendo Visca Barcelona, ¿no? Se nos volvió catalán Sí Pero, ¿saben qué? William Voy por Leao La porta Ay, Leao Voy por Leao Leao es jugador para el Barcelona Pero ojo, profe, porque Leao ya, ya, ¿qué? Ya Ya firmó ¿Ya firmó? Sí, el, 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 el Ya firmó con el Milan Eso, ya el renoó Ah, ya renoó Ya renovó con el Milan Uy Entonces, ahí se le va a complicar más porque si, si, si quieren a Leao Yo creo que se tienen que dar por ahí unos 100, 150 millones Ay, Leao estaba llenando el partido pasado porque no pudo jugar Claro, porque No, pero vega mañana No, claro, pero Uy, va a estar re bueno Con Leao ya va a hacer otra cosa Claro, ya el Milan tiene otra cara Claro, el que quiera a Leao tiene que pagar la cláusula Uy, tiene que sacarse un billete grandote Bueno, entonces, en España tenemos a Barcelona campeón Sí, señor Que le cogió una diferencia de aproximadamente 15 puntos, ¿no? Sí, eso estaba viendo 15 puntos más o menos le cogió 14 puntos 14 al real 85 y 71, carajo Increíble Bueno, vamos a leer la tabla Y faltan 3 partidos nomás, ya 9 puntos 34 partidos jugados ¿No, 37? 38 Son 2 partidos, ¿no son? Entonces faltan 4 Faltan 3 Faltan 3 o 2 Faltan 3 porque se jugó la 30 y... ¿qué? La 34 Ah, no viene la 35, sí, faltan 4 jornadas, 12 puntos Faltan 12 puntos, pero ya la diferencia es superior No, claro, es abismal No, 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 sino que aquí lo que se está peleando más que todo son las competencias europeas Claro Y los equipos que van a descender, ¿no? Y el segundo lugar que es por el orgullo ¿De quién es el mejor de Madrid? Pero yo creo que al Real Madrid ya ni bola le para eso ahorita Ahorita yo creo Yo creo que lo que va a hacer Exactamente Ya, chao Y ya lo de mañana es sí o sí a muerte A pesar de que... Mañana no, el miércoles Ah, cierto El miércoles porque mañana es Inter Milan Sí Ajá Mañana es Inter Milan Bueno, Tito, entonces recordemos allí la tabla de posiciones 34 partidos jugados Sí señor 85 puntos Barcelona, ¿no? Ajá, sí señor Segundo lugar Real Madrid Con 71 puntos Tercer lugar Atlético de Madrid Con 69 puntos Y cuarto lugar clasificado a las competiciones europeas a la Champions, ¿no? Esta sí es una sorpresa Pero me agrada mucho porque tiene jugadores muy buenos Tiene a cubos Ese chinito fue cazador Con su cabecita, ¿no? Cabecita, cabezota Bueno, te digo No, es buen jugador Él va a dar un cabezazo y se va de cabeza y todo Es lo que vos decías en estos días, Fabi Los japoneses corren muchísimo Una agilidad tremenda Es una velocidad Y es un bajito así, chiquitico Pero es muy buen jugador Tiene muy buen pie Y tiene muy buena velocidad, ¿no? No, y Hubo Sí, eso estaba viendo en un partido que estaba andando La definición que él tiene Y la forma La forma que él tiene que La cabeza tan fría Esa cabecita tan fría que tiene Que en cinco segundos Te define qué va a hacer con el balón O sea, o te engancha o te define Sí Porque ese peladito juega mucho No, y este equipo tiene buena nómina Sí Este equipo tiene buena nómina Y me alegra porque El fenómeno llegó con un grupo de inversionistas Le metieron billetico Un equipo que estaba acostumbrado a descender Aquí jugó Víctor Bonilla, ¿no? En la Real Sociedad Sí Este equipo estaba acostumbrado a descender Volver a subir, descender Media tabla Posiciones de retaguardia O sea, de descenso Y ahora este equipo peleando Los cuatro primeros lugares Posición número cinco, Tito Sí, señor Oiga, ¿y sabe qué es lo que me gusta de ese equipo? Sí Silva Silva El jugador que estaba en el City En el City Claro, Silva, buen jugador Él salió del City y se dijo No, yo me voy, ¿cómo así? Yo me voy para la Real Sociedad Vamos a empezar a subir este equipo Vamos a... Y vea, desde que él llegó Ese equipo... Son jugadores de categoría Sí Quinto lugar Quinto Real el Betis Con cincuenta y cinco puntos, profe Sí Sexto lugar El sexto lugar para el Betis El equipo del ingeniero Ah, entonces Espérate un momentico Quinto lugar, Villarreal Sí, señor Es que dijiste Betis Ah, ok Ah, sí, sí, me equivoqué Quinto, Villarreal Con cincuenta y siete Sexto, el Betis Con cincuenta y cinco Y séptimo, el Girona Con cuarenta y ocho puntos Sensación, ¿no? Girona Sí Lo viene haciendo bien Lo viene haciendo bien Que hace dos años Lo había hecho bien en una... Sí, estaba En una Europa League Sí Que llegó a instancias finales Creo que llegó a la final, ¿no? Pero no la ganó No, llegó como a semifinales Semifinal Que todo el mundo le estaba haciendo fuerza, ¿no? Sí Increíble Bueno, en Italia Tenemos ya, pues Desde la semana anterior Tenemos al campeón Al Milan, ¿no? Sí, señor Al Napoli Perdón, al Milan, no Napoli Todo el mundo está con el Milan Por el partido mañana Ochenta y tres puntos Juventus segundo Con sesenta y nueve puntos Inter sesenta y seis Que juega mañana La Europa La Europa League La Europa, no La Europa Juega el jueves Inter Ah, sí, la Champions Ah, no Juventus juega Europa League Sí, el jueves Sí, el jueves Y el Inter juega mañana Inter Inter Tercero con sesenta y seis Cuarto Lazio con sesenta y cinco A la Europa League El Milan que viene mejorando un poco Con sesenta y un puntos A la UEFA Conference League Qualification Roma Sexto con cincuenta y nueve puntos Y allí viene Atalanta Que está cincuenta y nueve puntos Atalanta con cincuenta y ocho Torino con cuarenta y nueve Noveno Monza con cuarenta y nueve Digamos sensación, ¿no? Porque Monza es un equipo Que viene de la De la Liga B Y Monza viene de ganarle al Napoli Le ganó dos cero Fiorentina cuarenta y nueve Boloña cuarenta y siete Bueno Vamos a ver la cola Descenso El Asberona Uno de los equipos Donde jugó Mario Yepes Y han jugado algunos colombianos Sí Equipo de tradición Dieciocho Cremonese También Un equipo de De la A a la B Y la Sampdoria Que es un equipo grande En el descenso Lo sentenció la Juve con los dos goles Sí Increíble ¿Cómo va Portugal? Tito, tenés La Liga de Portugal ¿Cómo va la Liga Lusa? Ya la miramos La Liga Portuguesa, ¿no? La Liga de Portugal va bien Pero Les cuento Que justo en la Liga de Honra Que es segunda división De Portugal Sí Reciben Ya hicieron oficial El recibimiento De Ay Bravo Pedro Bravo Pedro Bravo El jugador juvenil De la América de Cali Que se fue cedido Con opción A compra Es un centrocampista De dieciocho años Sí señor Sí señor Canterano De la América de Cali Ya El club Desportivo Mafra Lo Lo dio como oficial En sus cuentas Ajá El recibimiento Del señorito Tiene la tabla Benfica Pedro Sí señor Siempre Campeón Yo creo que va a ser Sí pues ya le llevo El Sporting Litvoa No, no, no El Porto O el Porto también Sí, no Ya le llevo cuatro puntos Y esta Liga ¿Hasta cuántos partidos va? Van jugados treinta y dos Hasta treinta y cinco Treinta y cuatro partidos Treinta y cuatro Faltan dos Si faltan dos Van a treinta y dos Benfica ha sido el mejor Desde que empezó la temporada Y el Benfica le lleva cuatro puntos Pues De que tenga de pronto Dos, tres fíos Pero es muy difícil No, el Benfica queda campeón ya Sí, para mí sí Porto Pero no es mucho la distancia Que hay entre Porto y Benfica Oye 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 Cuatro puntos Cuatro puntos En dos jornadas Todo puede cambiar Pero recuerden Cuatro puntos son dos partidos Claro O sea Y es lo que se va a jugar Es lo que falta Yo no creo Benfica Benfica siendo Acuérdense Que hablábamos aquí Ponderábamos Que el Benfica venía sin perder Que ya veintitrés partidos Quedó eliminada la Champions Pero hablábamos de De un buen nivel del Benfica Uno de los equipos goleadores En los torneos internacionales En los torneos internacionales Y bueno Hablábamos de muchas bondades positivas Hablábamos de muchas bondades positivas Que tiene el Benfica Y que lo ameritaba Ser el primero Y bueno Creemos que va a ser el campeón ¿No Tito? Sí ¿Cuál es el segundo lugar? El segundo lugar Lo conforma El Porto Con setenta y nueve puntos Con el jugador Mateo Zuribe Mateo Zuribe Que sale ¿No? Dice Sí No va a renovar No va a renovar Creo que va para una liga inferior ¿No? Posiblemente se escucha O tiene ofertas de Estados Unidos No De Ay ¿Qué me llama? De la Premier ¿De la Premier? Ajá Oh porque yo había escuchado Posibilidad Por eso dije Liga inferior Porque había escuchado algo De los equipos árabes pues Que están comprando a todo mundo Para tratar de hacer un torneo Eso no saben qué hacer con esa plata Con ese petróleo Ajá Bueno entonces En tercer lugar está El Braga Sí Con setenta y cuatro puntos El cuarto está el Sporting Que no había vuelto a sonar mucho Con setenta puntos Es de los grandes Y de quinto está el equipo de Guima Guimaraes El Vitoria Ajá Con cincuenta puntos Uy pero mire profe La diferencia del cuarto El quinto Al segundo Del quinto al segundo son veinte puntos ¿No? Del quinto al cuarto Sí eso Veinte también También del cuarto Del tercero y el segundo Al tercero veinticuatro Sí una cosa Una cosa impresionante Bueno Ayer jugó River ¿No? Jugó Boca también ¿No? Sí señor Boca juega muy feo Mal le están jugando Uy que feo que juega Reapareció ¿Venedetto? No 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 Ay y el Pipa Benedetto Llevaba siete meses Sin hacer un gol Qué paquete ese Pipa Benedetto ¿No? Y en la Argentina Eso es un ídolo ¿No? Uy que crack Que no sé qué Y ha estado en buenos equipos ¿No? Estuvo en San Pablo En Brasil Estuvo en el El Olimpic De Marsella ¿No? Uy pero es un paquetón Y ayer marcó un gol Bueno eso lo celebró como Como gol de De mundial Y reapareció Frank Fabra ¿No? Ajá ¿Cuánto llevaba sin jugar? Varios días ¿No? Varios Sí Un mes Llevaba meses Sí Ese equipo mejora cuando juega Fabra ¿No? Sí claro Con razón Está jugando bien El equipo está jugando Ayer jugó bien Volvió el mellizo El paraguayo También Sí Romero Volvió Romero Ese equipo con Romero Mejora Porque Romero Tenía más 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 de un mes No era tantísimo ¿No? Sí era un mes y algo Era así Era aproximadamente Dos tres meses Lo que tenía Algo así Sí Fabra pero Un juegazo que se mandó Y ayer Por fin Ganó Boca bien Porque jugaron bien ayer Sí ayer se jugaron bien Y Y pues Un 2-0 Que no No hace daño a nadie ¿No? Ya igualito ya ellos No son líderes No van a hacer más nada Entonces Un mes y cinco días Exactamente estuvo Fabra por fuera Pero Pero le sirve mucho También este Este compromiso Haberlo ganado Porque les da Les da confianza A lo que viene Claro Los alienta Los alienta Claro Y a lo que viene Libertadores Y también ya recuperar A Fabra Porque Fabra Le da mucho equilibrio Sí En la defensa A ellos Tanto en defensa Como en ataque Porque él saliendo Y se entiende muy bien Con Villa Entonces Pero este semestre Ya lo perdieron Claro No se paila Nada que hacer Lo que estamos hablando Es de la Libertadores Ah sí, claro Ellos ya ahorita Tienen que empezar A sumar En liga Lo más que se pueda Para salir de Para salir de De esos puestos Que están Pero encaminarse Más que todo Es a la A la Libertadores Ahí no hay nada que hacer River 37 puntos San Lorenzo De Almagro 32 Posición número 2 Talleres de Córdoba Posición número 3 Con 30 puntos Defensa y Justicia 29 puntos Estudiantes de la Plata 28 puntos En el quinto lugar Rosario Central Posición número 6 Con 27 Belgrano Posición Posición número 6 Rosario Central 7 Belgrano de Córdoba Con 27 Octavo lugar Lanús Con 25 Argentinos Junior Con 23 puntos En la posición Número 9 Posición número 10 Godoy Cruz Con 23 Newells All Boys Con 23 En la posición Número 11 Posición número 12 Sarmiento de Junín Con 22 puntos Y Boca Juniors Posición número 13 Con 21 puntos A 16 puntos De El Archirrival River Play Y justo en este momento Están disputándose Disputándose El juego entre Vélez y Rosario Central Van en 77 minutos Y empatado a cero Y ya que estamos Hablando de Argentina Voy a tomar el dato De Juez Central Que nos dice Que 7 de 10 Selecciones Sudamericanas Tendrán Técnicos Argentinos En las eliminatorias Para el Mundial 2026 Buen dato Así que Hay que tomar eso Muy en cuenta Porque De por sí Siempre han salido Muy buenos técnicos De Argentina Así como muy grandes jugadores Lo mismo que de Brasil Pero Siempre han destacado más Los técnicos argentinos Que los brasileros Que Brasil Digamos Es la mejor selección Del fútbol Entre comillas Del mundo Hace mucho rato No lo es Obviamente Sí, claro Pero 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 No tienen Esa En ese sentido De los técnicos No tiene como Tanta Tanta Tanto renombre ¿No? Entonces Tenemos a El recién nombrado Señor Marcelo Bielsa Para Uruguay A Escaloni Para Argentina El Lorenzo Néstor Lorenzo También en Colombia Eberizo Para Chile El Bocha Batista Para Venezuela Barros Celoto Para Paraguay Y El El técnico Costas Que está con Bolivia Solamente Perú Argentina Y Ecuador No tienen Técnicos Argentinos Ecuador tiene un técnico Español Perú tiene un técnico De la casa Peruano Reynoso Y Brasil En ese momento No tiene técnico No tiene técnico Pero lo más posible Es que sea un técnico De la casa Porque ellos son Sí Me están llamando Y que es A Ancelotti Ah bueno Tal vez Pero ellos no van a llevar A un argentino Como estaban hablando No Que San Pavoli Que no sé qué No Ellos no van a llevar A un argentino Prefieren llevar A un chileno Así no les entiendan Claro Profesivo A averiguar ese Porque está bueno Sí está bueno Averiguate a ver Si eso es cierto Entonces Sí Cabe de sacar eso ¿No? Porque de verdad Es muy importante Que se tome en cuenta Eso La escuela argentina Da para todo Desde los más chiquitos Hasta los más grandes Siempre tienen relevancia Y renombre a nivel mundial En cuanto a fútbol Y esto de tener Diez técnicos Siete técnicos De diez A nivel sudamericano Dirigiendo Da mucho que decir Sí claro Hay que ponerle El lupo a eso Creo que Con lo Con lo que viene haciendo El Batista En Venezuela Creo que Se abre un Se abre como Como Y se llevaron al hermano ¿No? Sí claro Para Para hacer la dupla Para No Él va a ser el manager De selecciones Por eso Por eso Van a trabajar De la mano Van a trabajar En llave Pero Hablaba de que Para los venezolanos Todo esto que viene sucediendo Como que Ay Da un aire de esperanza ¿No? Claro Vamos a ver El Bocha Se ve muy comprometido Con el proceso Y Y Da mucho Que decir también El hecho En como Él ha tomado Todo esto Porque es que Él tomó Todo En En Fases de Desemoronación Desde Estaba todo Quebrándose ¿No? Sí Desmoronado O sea Prácticamente Y entonces Él coge todas Esas piezas Y las junta Como puede Y venga Vamos Vamos para arriba Que si podemos Muchachos Y Les siembra A los muchachos Este Esta Esta esperanza Nueva ¿No? Y Y ahí es cuando Este discurso De que Nosotros no somos Menos que nadie Nosotros podemos Y esa es la idea ¿No? Vamos a ver Que sucede Ahora Pues Esperemos que se pueda Llegar a un A un buen lugar Ahora Para el mundial En las eliminatorias Que Dios quiera Que si Algún día Por favor Tiene que ser Inter Inter o Milan Milan No sé Conleado mañana Eso es a otro cuento Pero No es que Recordemos que La ventaja Son dos goles Sí Entonces Es difícil No sé Sí claro Es difícil Yo diría Si de pronto El marcador Estuviera 1-1 Yo digo Bueno listo Pero 2-0 Es complicado Y recordemos Que esos equipos No son De irse para atrás No Entonces Todos van a salir A buscar Inter juega bien Exactamente Con Varela Con Lautaro Por eso le digo Posiblemente Posiblemente Si juega Leado Desde el principio Ese partido O se empata O lo gana El Milan Pero No 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 me arriesgo A decir A decir Cualquier Cualquier Barra basada Por decir No 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 Está muy difícil Para mañana El miércoles Tenemos programa Pero Pero igual City 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 O Real Madrid No Real Real Madrid O City Que Se lo merece El City Pero siempre Blanco Merengue Merengue También A la Madrid El Real Yo tenía unas estadísticas De 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 los compromisos Que Real Madrid Ha tenido Que Definir En casa Y solamente Perdió Un compromiso Uno solo De resto Todos los ganó Y así sea Que le toque De visita Remonta Es que Exactamente Tú contaste La semana pasada Que Que la Copa La La champion Era como anillo al dedo Dijimos eso Yo hice la comparación Es que el Real Madrid Está hecho Para esta competición Claro Digan lo que digan Hablen lo que hablen Que no ganó la liga Que el Real Madrid Está aburrido De ganar ligas Si La champion Es Es Champions La champions Es el torneo Del mundo Porque es que A pesar de que Solamente se juega En Europa La champions Es como un mundial Es una Una vaina Que por Dios Y el Real Madrid Está configurado Para ganar Este tipo De competiciones Y no Lo estoy diciendo Por lo que Está haciendo ahorita Porque en realidad El Real Madrid No tenía la mejor temporada Pero Muy irregular Exacto Pero es un equipo Que lo ha demostrado Una Y otra Y otra Y otra vez Y se va a cansar De demostrarlo Que Ah Les ganaron Ah bueno Que les cuesta remontar Y han remontado Partidos En cuestiones de minutos En cuestiones de minutos Que todo el mundo Se queda así como Que Como Como el meme Del Del youtuber Ese que dice Español Pero que ha pasado Se acuerdan Se acuerdan El año pasado Contra el PSL Exacto En menos de un minuto Dos goles Exacto Entonces Chao Además Me van a perdonar Díganme Roncero y todo lo que quieran Pero es que Es una realidad Eso no lo estoy diciendo Yo por decirlo Además que usted Con Rodrigo Y con Vini ¿Cómo hace usted Con esa máquina? Están hablando Están hablando De que Rodrigo y Vini Son los dos mejores jugadores En sus posiciones ¿No? Es que lo son No lo digo yo Lo son Porque ¿Qué sucede? El engranaje que tiene ese equipo Es otro nivel Exactamente Y que Usted mira la banca Y tiene quien le resuelva Porque no tiene Hasta Asensio Exacto Hasta Asensio Ya que entra y pudo Usted mira la banca Hasta Nacho Exacto Es que de verdad Lucas Vázquez Que por dios Por nadie da un peso Por Lucas Vázquez Ah no Pero ya Este es el comodín Pero mira Que Hazard A veces entra Y también resuelve Nadie pregunta Por Lucas Vázquez Pues si le dejaran jugar Pero si no le dejaran jugar Él es muy bonito Para ponerlo a jugar Sí Él está bien ahí Adornándolo No puede ser que Puede ser que no sea Del gusto O el agrado de Ancelotti Y lo siente Pero es que Después viene otro técnico Y lo pone a jugar Y lo pone a andar Profe pero es lo que yo digo La fórmula ganadora Se repite Sí claro Y usted no O sea Ancelotti tiene esa gente Volando ¿Cómo usted? ¿Dónde usted va a meter a Hazard? ¿Dónde? No, no De aguatero izquierdo Sí porque usted no Usted no va a sacar De ayudantes lineales Usted no va a sacar a Toni Kroos Que te marca Jamás A Modric A Modric A Camavinga No por eso A estos dos A Hazard Y perdón A Modric Y a Toni Kroos Usted no los va a sacar A ninguno Porque si usted mete a Hazard Hazard no te recupera Exacto Hazard solamente busca el balón Y hay que Llevarle el balón Pero Hazard no te va a ir a cubrir No te va a hacer el El cierre ¿No? Entonces es muy complicado Y ni siquiera juega Cinco minutos Al menos Valcao juega cinco Como dice Tito Sí al menos Profe y Fabi Yo no sé si es que Aquí lo tocamos Pero hasta el Kun Agüero Salió a hablar Sobre el Real Madrid O sea dice Yo no entiendo Pero es que el Real Madrid ¿Cómo hace? Para ganar O empatar Esos partidos En Champions O sea Él se quedó asombrado Porque es que De verdad que ese equipo Se le salió el corazón City No, claro Se le salió el corazón City No, pero es que no es que sea así Sino que Sino que Como él ahora Está de comentarista deportivo Y todo eso Sí, está ni SPM Y entonces él ya Él ya tiene Un sentido como En Twitch Exactamente A pesar de todo Él no deja de ser No, obvio Él no deja de ser hincha del Barcelona Hincha de Messi Entonces Siempre tira una punta Sí Y a mí Siempre es para destruir Pero siempre es para destruir Detractor Siempre Entonces Por fin Está diciendo algo sensato Por así decirlo Vamos a ver las estadísticas De Real Madrid En esta temporada de Champions Que son 11 partidos jugados 26 goles a favor Apenas 9 en contra Y 12 tarjetas recibidas De cabeza han marcado 3 3 penales Como locales han marcado 13 Y como visitante 3 Entonces están 50-50 allí ¿Qué puede pasar mañana? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? Miércoles ¿Quién es papá? De los tiros a puerta Que terminan en gol 18 Entre los 3 palos 78 Al palo 3 Bloqueas por el rival Apenas 36 Entonces Entonces ¿Quién es papá? No sé Pero eso va a estar bueno Por acá El señor William Méndez dice Las estadísticas han enseñado Que el Madrid Terminando de visitas No le ha ido bien Pero las estadísticas Están para romperse Obviamente sí Y este es un resultado abierto Está preparando la camita William Y este es un resultado Para que la caída no sea tan fuerte Este es un resultado abierto Para ambos equipos Yo digo De verdad Y lo vuelvo a decir Es muy merecedor El City Porque de verdad La gestión que ha hecho Guardiola esta temporada Es bestial Lo que ha hecho el City Esta temporada Es Por Dios Demasiado bueno Y sería chévere Porque de hecho Es lo único que le falta A Guardiola ¿No? Una Champions Pero pues Me da un corazón Merengue No se cambia Pero entonces Pero entonces Mirando y haciendo Un pequeño Un pequeño análisis En el partido Que se disputó En Madrid Podemos evidenciar De que En ese compromiso Haaland estuvo Súper neutralizado Por el señor Rudiger Y entonces ¿Qué pasó? Mención honorífica Tuvieron que acudir A las individualidades De otros jugadores Como De Bruyne Que hizo Ese golazo Y la Y la habilitación De Gundogan Entonces Este es el llamado Para el City Papi Si usted ve que Están cubriendo Su jugador Que es el más fundamental En el ataque Utilice a los otros jugadores Que tienen buena pegada Usted puede utilizar A Grealish A Gundogan A De Bruyne A Silva A todos esos jugadores Entonces Como yo les dije A ustedes también En la semana Que estábamos hablando Ese compromiso Se presta Para algún error O por algún contragolpe Y todas dos se dieron Entonces Esperemos a ver Que sucede Porque tienen de verdad Individualidades muy buenas Entonces Ojalá no lo vayan A coger por ahí Pagando Y Sáquela Póngale cuidado Póngale cuidado Este dato 9.860 personas Han votado 47% Dicen que gana El City 4% Habla de empate Que el empate Va a penales Sí, claro Y 49% Tiene un favoritismo Por el Real Madrid Que podríamos hablar De un empate técnico Claro Está muy parejo Muy parejo Generalmente uno dice ¿Cuál es el mejor medio? Pero ambos medios Son muy buenos Sí, claro Porque en el medio Es donde se resuelven Los partidos Aquí el partido Va a ser bien trabado Bien difícil ¿Cómo jugar este partido? Yo digo que Ancelotti No va a ser No va a ser Ningún tipo De cambio táctico Porque Ellos ya vienen Con esta Con esa Digamos Bueno Manejando el mismo espacio El mismo esquema Todo el tiempo Y les ha resultado Para bien o para mal Les ha resultado Pero vení Fabi Camavinga atrás O camavinga adelantado Buscando la banda ¿Cómo haces? Porque con el City No puedes Yo lo utilizo de extremo Yo mañana utilizo Camavinga de extremo Pero tenemos que No, no, no Desprotegerse Nosotros hemos visto Que en todas las dos posiciones Él rinde muy bien Claro Pero el lateral Lo está haciendo Estupendo Por eso De extremo Pero Ajá Pero Toca mirar a ver Porque si todavía Él sigue con la lesión Es muy probable Él va Pero no se sabe si juega Él es enlistado Por eso Él está enlistado Pero todavía no se sabe Si juega o no Ya la foto que yo les mandé El tobillo se dobló Él tiene un esguince Pero si no se recuperó Con el tobillo doblado Esguince Pero usted cree Ese preparador físico Que tiene el Real Madrid Es mago ¿Voyó? Como un amigo Que tiene 61 años Que me lo encontré Y me dice Estoy jugando Alvarito Estoy jugando el torneo De los De los De los rodillones Y cada 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 vez que juego Me infiltro Gran jugador Fue un gran jugador Muy duro Pero imagínate 61 y todavía jugando Al nivel ¿Pero infiltrarse cada vez que juega? Sí Yo le decía eso Porque yo hablé con los hermanos Y los hermanos Estaba botando líquido Ahí Los hermanos están Bravísimos Que una lesión Que una lesión a costa de nada Que pronto te dañan Los hermanos Claro que eso No se lo conté a él ¿No? Pero Sí, claro Pero Ahí Pues muy complicado Camavinga salió muy golpeado Él mismo pidió cambio Sí, sí, sí Y de hecho Él fue Incluso a preguntarle A su contrario Vea Porque usted me hizo eso Casi me rompe la pata Dios mío Sí, él se le vio Reclamándole O sea, como que Estamos jugando Mano Por eso les digo No se haga raro De que Pues entonces No puede hacer de la partida Digamos No juega Camavinga ¿Quién ponemos a Chouamini? Sí, claro Él es el campeón Y también O sea, Chouamini rinde mucho Chouamini también sirve De lateral O también sirve de volante En el medio Bueno, acá Es que si lo ponemos de lateral Es que Yo no pienso Yo creo que no lo van a adelantar mucho No No lo van a poner No lo van a poner Porque dejan en riesgo la defensa No, claro Porque por ese lado Le cae de mares Exacto Y vuelvo y digo Utilizarlo Utilizarlo De extremo Por ejemplo Si es Chouamini Yo le digo Papi Defensa Hasta mitad de campo Y regresa Porque un contragolpe aquí No, es que Yo creo que Camavinga Camavinga Ese partido Llegó hasta allá Al carril Sí, por eso les digo Para mí El City Los primeros 15 o 20 minutos Va a salir A demoler al Madrid Total Y el Madrid Va a tener que aguantar un poco allí En el sector Claro, van a estar en casa Del medio campo Sector medular Porque si no La cosa va a ser difícil City no es un equipo sencillo No, no Para nada Así sea que pronto Tengamos un favoritismo En esta mesa Por el Real Madrid Por las condiciones que tiene Por la historia Más que todo Pero no dejamos de admitir Que el City También es un equipazo Sí, claro Totalmente Y que pues así Como el Real Madrid Se merece su 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 Champions Obviamente el City También porque repito Es una campaña Excelente La que han tenido Y es lo único Que le falta a Pep Entonces sería chévere Que por fin Pep Lo hiciera ¿Es fracaso Para Guardiola Si no gana? Esta sí ¿Sí queda eliminado? Sí Sí porque recordemos Que él ya viene De competiciones Donde la ha disputado Y también ha quedado Eliminado Pero si es campeón De la Premier No Pero lo que pasa Es que la gente Está aspirando Es la Champions Pero es un equipo Que casi no tiene copas Exactamente Por eso mismo El City hace 10 años Era un equipo Del montón Precisamente por eso mismo Genera más morbo O sea a ver Vienen jugando también Ya están de líderes En la Premier Haaland es un monstruo O sea Todo lo que está alrededor Del equipo como tal Genera el morbo Para decir Tienen que ganarla Sí o sí Y la obsesión De Pep Guardiola También es eso Claro Es lo que le falta Ganar la Champions Con el City Y ganarse al Real Madrid Por favor Que es el archirrival Sería un gustazo Que se daría A Pep Guardiola Y los hinchas Del Barcelona Haciéndole fuerza Al City No Es obvio Total Eso Pep mañana Vas a hacer como Goku Y todos Voy a recibir La fuerza De todos Los barcelonistas Para que ganemos La Champions Creo que no tenemos Que mencionar Las titulares Porque son Son los mismos De siempre Probablemente El El Gundo Gan en el medio Con De Bruyne El Manchester City No ha publicado Su lista De seleccionados Grealis Gualquer Gualquer es mucho Lateral Gualquer es mucho Salud Walker Bueno El City no ha publicado Su lista de seleccionados Pero obviamente Ha de ser la misma De siempre Sí, claro Y el Real Madrid Si tiene su lista De seleccionados Que prácticamente Lo mismo de siempre Courtois, Lunín, Luis López, Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vásquez, Rudiger, Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Chouameni, Dani Ceballos, Hazard, Hazard, pero Hazard es el amuleto, Benzema, Asensio, Vinny, Rodrigo y Mariano, lo mismo, Mariano imagínese, oiga y, pero tan raro no, Hazard sin jugar, pero él es el amuleto, por eso lo lleva pero espere, tiene más champions que cualquier otro jugador que el Barcelona el Barcelona, sin jugar es lo mismo que James Rodríguez Hazard tiene más champions que el Barcelona en su historia James se ganó tres con el Real Madrid sin jugar no, pero es que James no pasa nada por eso, pero se ganó tres si, también se ganó tres detrás de la ambulancia ahí de cachete la que le ganaron a Juve en Italia él estaba ahí en el banco no jugó y se la ganó ganando premios ganando premios sentado en el banco pero bueno, él es un gran jugador lastimosamente cayó en un bajo nivel y no se ha podido levantar si, lastimosamente costaba 60 millones ahora cuesta 9 millones lo puede traer el Cali oiga, si o el América se mete en un préstamo del banco y no estaban los hinchas de América emocionados porque iban a traer a Juan Guillermo al cuadrado imagínese los hinchas de América si se pegan de cualquier cosa pregúntale a William uy no emocionados pregúntale a William no cuadrado vendrá pero en muletas cuando ya esté y a dirigir será porque ay bendito profe pero entonces que quede claro nosotros estamos dando favorito al Real Madrid pero es por todo lo que todo puede pasar exactamente el Manchester City es un muy buen equipo entonces mañana no sabemos que va a pasar podemos dar nosotros podemos decir que el Real Madrid pero mañana el compromiso el miércoles el compromiso va a estar muy complicado así que si usted que nos está escuchando por la estación deportiva radio escríbanos en los comentarios quién va a ganar ese compromiso entre mañana de mañana entre el Milan y el Inter y el jueves entre Manchester City y el Real Madrid bueno muchísimas gracias a Diego Muñoz gracias a Diego por la sintonía por el patrocinio y por creer en este proyecto que se llama la estación deportiva radio ya que Tito menciona a los que están escuchando a través de www.laestaciondeportiva.com les invitamos para que nos sigan a través de nuestro canal nuestro fanpage en facebook como lo es la estación deportiva radio nos encuentran ahí fácilmente buscan el logo el micrófono con la con las alitas y la estación deportiva que luego en unos días vamos a tener una nueva imagen corporativa hecha por un profesional que está acostumbrado a trabajar con grandes instituciones con equipos importantes aquí en Colombia gracias a integración virtual quien ofrece desarrollo de sitios web dominios hosting páginas web creación de emisoras web si usted es un gomoso como nosotros entonces se puede comunicar al 300 222 4630 ahí está el señor Diego Muñoz el gerente para que lo lleve al siguiente nivel así como nos ha ido llevando a nosotros que al principio no aparecíamos Diego no aparecemos tranquilos cuando ahorita ya estamos en las primeras páginas de Google de los buscadores y esto es gracias a integración virtual lo mismo puede pasar con su empresa si usted necesita vender más si usted necesita posicionarse en cierto mercado en cierto en cierto rubro entonces usted se comunica con Diego Muñoz al 300 222 4630 y allí va a tener toda la información para que usted pueda acceder al desarrollo de sitios web si quiere vender estos paquetes también igual Diego Muñoz lo puede contactar usted habla con él y él le va a dar toda la capacitación para que usted pueda vender esto desde la comodidad de su celular desde la comodidad de su casa o o o u u u u oficina entonces al 300 222 4630 y Diego Muñoz e integración virtual es el patrocinador de Tito en su salsa así es profe el viernes pasado no pudimos estar porque pero la música sonó si señor tuvimos una visita a las instalaciones de RCN Radio una una visita muy chévere inspiradora de verdad que es muy bueno sentir el aprecio de tantas personas que están allá y que también son artevianos entonces nos llena de orgullo saber de que han salido por esta institución y gracias a ustedes también por el que que los felicitamos hoy en el día del maestro que han ayudado a personas a estar donde están y de verdad que nos llena de motivación y de mucha felicidad por estar también allá entonces recuerden que todos los viernes estamos de 3 a 5 con Tito en su salsa yo voy a estar programando la música este viernes volvemos no nos hemos ido estamos aquí entonces ya saben para que por favor nos escuchen por www.laestacióndeportivaradio y también si usted gusta si usted se encuentra en alguna parte del mundo los amigos de Joviana que nos escuchan en Venezuela en Argentina en todas esas partes del mundo pueden descargar la app y por ahí pueden escuchar Tito en su salsa los viernes a las 3 de la tarde este viernes va a estar Sandra Rivera acá como nosotros ¿no? no sé todavía este viernes ¿a quién tenemos? vamos a ver y Alex Golo voy a hablar con ella a ver si va a venir que nos confirme Alex viene para este viernes ella iba a venir el viernes pasado pero me dijo que tenía que tenía compromiso con su señora madre por el tema pues del día de la madre que lo iba a celebrar desde el día viernes y que iba a compartir con ella y que no podía venir voy a preguntarle si va a venir el día viernes para que podamos darle información y hacer una buena promoción de la directora de los premios Cristo Rey la señora Sandra Rivera bueno el miércoles hablaremos de Juventus Sevilla y hablaremos de Roma Bayer Leverkusen que son las otras dos finales de la Europa League que también está muy interesante hablemos de la Liga Bad Play la Liga Colombiana Fabi las mujeres no me le pegue así al perro las chicas en la Liga Bad Play femenina Deportivo Cali clasificado sí empató este fin de semana a ver ya le comento bien pues en la América se mantiene como líder ganaron 2-0 esta semana ante el Atlético Nacional que el clásico par de golazos uno de Mariana Zambrano y el otro de Cata Busme como siempre la señorita desde Tiro Libre cuántos goles lleva la Cata Cata en esta temporada ¿Ella la goleadora? no ¿no? si mal no estoy pero una pregunta ella recibió hasta el ex la bajó del puesto y después ah pero están allí en el mismo equipo claro el ex por eso la compañera o sea que están allí en un cabeza a cabeza entre dos compañeras que bien pero una cosa en ese compromiso le dieron a Cata la bota de oro eso fue pero del año pasado o es de este año tiene que ser el año pasado porque el torneo no ha culminado o sea en ese sentido ¿y cuántos compromisos quedan? dos quedan dos también así como en la liga profesional masculina pues sí entonces como les decía ganó el América dos por cero contra el Atlético Nacional con goles de Cata y Sam y Mariana también ganó Cortulua que lo viene haciendo bien se viene recuperando ante llaneros sí era colero en las primeras fechas ¿no? sí señor ves que en el fútbol nada es predecible sí seguramente el técnico encontró el equipo las jugadas se asentaron subieron su nivel Junior perdió contra Huila uno por cero Santa Fe empató con la equidad por aún tanto Pereira Deportivo Pereira le ganó tres cero al Atlético Bucaramanga Pasto le ganó dos uno Alto Lima Boyacachico y Millonario estuvo bastante accidentado ganó Boyacachico dos uno pero hubo doble expulsión al noventa más tres por una pelea que hubo allí entre María Cristancho y Marjorie Sánchez ambas salieron despedidas con tarjeta roja del encuentro y se pierden los próximos dos las próximas dos fechas también el Deportivo Cali perdió contra Independiente Independiente Medellín y allí también hubo una expulsión de Lisette Alejandra Ocampo al noventa más seis lamentablemente también hubo un altercado allí y pues Lisette salió por tarjeta roja entonces la tabla se maneja de la siguiente manera América sigue campeón sigue campeón sigue líder de la tabla ya prácticamente campeones con treinta y cuatro puntos catorce partidos jugados Santa Fe tienen los mismos partidos con veintinueve puntos Atlético Nacional en la tercera posición con veintiocho puntos Deportivo Pereira con veintiséis puntos en la cuarta posición Independiente Medellín con veintiséis Deportivo Cali no sale de ese puesto seis ¿no? ya todas tienen prácticamente sus catorce jornadas ha sido sexto o séptimo ¿no? sí sexto o séptimo bueno aunque estuvo una época en el doce ¿no? cuando estaba empezando empezando está de sexto con veintitrés puntos Cortuloa con veintidós puntos en la séptima posición Llaneros de con quince partidos ya y veintidós puntos la equidad con catorce partidos de noveno lugar con veinte puntos y Atlético Huila con diecinueve puntos en la décima posición en la parte baja de la tabla se encuentran Deportes Deportivo Pasto en la quince con nueve puntos con quince partidos jugados Atlético Bucaramanga con catorce partidos jugados y seis puntos nada más y Deportes Tolima que Deportes Tolima que apenas tiene un no dos puntos uy dos puntos apenas tiene dos puntos provee y qué tal lo de Llaneros ¿no? terrible venía estando en la parte en la parte alta de la liga y vea ya está ya va quedando octavo si señor quieto si qué vaina bastante difícil bueno para los hinchas de América que preguntan por la situación del Cali que qué pasó con el billete el Cali el Cali acaba de hacer un comunicado de publicar un comunicado precisamente en el que hablan de la posible los rumores mejor dicho de entre algunos jugadores y lo que sea porque la gente mantiene inventándole cuentos al Cali ¿no? entonces el comunicado dice si la asociación deportivo Cali informa a sus asociados hinchas medios de comunicación y opinión pública en general que hasta la fecha no se ha presentado ninguna oferta formal por ningún jugador del primer equipo ni se ha concretado negociación alguna el plantel se encuentra entrenando con la mente puesta en el partido de la última fecha del todos contra todos ante Boyacachicó una vez finalizada la competencia del actual semestre se evaluará el camino a seguir y se tomarán decisiones correspondientes miren lo que puedo decir de la situación del deportivo Cali es que los patrocinadores que son los dueños de la de la marca pues los socios que tienen plata colombina de opiez ellos ellos le van a inyectar un dinero este fin de semana para que ellos porque es que ya para el tema del reconocimiento poner al día ya el reconocimiento no se va a perder por eso poner al día ahí hicieron una coleta y recogieron unos cuantos millones al día de hoy ya deben cinco quincenas otra vez y según lo que estaba lo que se estaba hablando en el programa deportes en común con los compañeros del de la tarde y el profesor Eber Montoya pues quien tiene la información más inmediata es el compañero Andrés Felipe Muñoz y él y estaba indicando que todavía están en esa en ese dime y diretes de qué es lo que va a suceder porque se deben cinco quincenas a los jugadores y que el Deportivo Cali está buscando hasta debajo de las piedras para poder solventar esa situación al menos dos quincenas pagar porque los jugadores se estaban amenazando con no ir a jugar el juego contra Boyacá a esos de cada ocho días eso está complicado entonces bueno están en eso están en eso Kevin Velasco firmó por seis meses más posiblemente sale Jimmy Congo la plata va a resultar William no te preocupes que el Cali es una institución que tiene tiene sus dueños sus socios son empresarios y ellos Jimmy Congo no sigue en el Deportivo Cali no, no sigue no sigue tiene un pie afuera Kevin Velasco firmó hasta junio del dos mil veinticuatro dice que hubo condición para renovar bueno si con una cláusula si resulta un un negocio de algún equipo internacional pues se puede ir ¿no? entonces no tiene ningún inconveniente dicen por acá no tenemos conocimiento de una oferta de México por Daniel Mantilla César Guzmán presidente de Patriotas sobre el rumor de la salida del volante azucarero el Cali lo quiere dejar ya es un tema ahí entre Patriotas el empresario y Mantilla si quiere quedarse en la institución entonces hay que hay que seguir la pista ¿no? la plata va a resultar porque le iban a adelantar el dinero de la publicidad colombina de Opiez la gobernación del Valle pasta la muñeca la gobernación del Valle que son los patrocinadores fuertes y creo que también el tema de doña María Clara con el ingenio San Carlos la dueña de la Sarmiento Lora socia y que también ha sido de la junta directiva del Deportivo Cali y ese billete iba a resultar porque tenían plazo hasta el día de hoy porque si no perdían el reconocimiento deportivo y eso no va a suceder entonces no hay ningún inconveniente el Cali pues ya saben empató un partido durísimo algunos diciendo que el Cali diciendo que el Cali quedó eliminado para mí el Cali no quedó eliminado el sábado perdón el Cali quedó eliminado cuando perdió el clásico con América desde ese día el Cali quedó fuera de toda pretensión y creo que el partido de Jaguars es un partido durísimo que el Deportivo Cali remontó o empató en los minutos finales y creo que ese punto le sirve para el tema del descenso Tito Profe sacarle un punto allá en Jaraguay a Jaguares en Montería es duro es duro por el clima por el ritmo que exige el equipo porque ese equipo juega muy bien entonces de verdad que se vieron por bien servidos por el empate y ojalá ojalá de pronto ojalá se pueda se pueda cuadrar lo de Mantilla porque Mantilla es un jugador muy bueno y yo sé que el Deportivo Cali no va a poder conseguir un jugador tan técnico y que tenga tan buen pie como como le es Mantilla ¿o qué dices tú Javi? No yo que alguien como Mantilla vuelva al Cali tienen que meter la plata la plata porque o sea un jugador como Mantilla que ha resuelto todo lo que le da la gana de resolver y que finalmente un Kevin Velasco ya hace unos partidos para acá ha hecho buen engranaje con él y han hecho una muy buena conexión pues yo veo muy difícil me imagino que ya al nivel de Mantilla y Kevin Velasco es un tema de un ¿cómo se llama? ¿cómo podríamos decirle? de un proyecto deportivo ¿sí? claro bueno para el próximo no solamente el tema del descenso tengamos un equipo de nivel yo me quedo si me garantizan como pasa con los grandes jugadores yo me quedo si hay un proyecto serio no un proyecto que perdamos que no nos pagan me imagino que por allí debe pasar el tema con Mantilla hablemos un poquito de América Tito la verdad creo que América de Cali pues ya está clasificado no tiene afán de pronto pues el hincha quiere que América todos los partidos golee que todos los partidos pase por encima de los equipos y sobre todo de Once Caldas pero pues América no se despeina porque ya ya está clasificado jugadores limpiando tarjetas amarillas para poder llegar bien como le pasó como el caso de Portilla y otros que quieren llegar limpios a los cuadrangulares finales ¿no? sí profe pero pues o sea yo me alcancé a ver partes del compromiso porque he estado ocupado en otras cosas pero sí me alcanzé a ver el primer tiempo me lo alcancé a ver y de verdad que el equipo muy desordenado en defensa y en la parte del medio Portilla estaba como jugando como a la loca Franco Leis tampoco no se le vio esos cortes constantes que tiene y esos relevos y de verdad que como siempre lo he dicho y yo me voy a seguir parando esos tres defensas para Guima no le están dando nada de resultado y de verdad que el único sacrificado ahí es Barrios por eso él ayer estaba haciendo pruebas no pero esa misma prueba la hizo con Millonarios y no perdió cuatro o tres por eso está haciendo pruebas porque ya está clasificado que pruebe contra Bucaramanga que va a poner toda la nómina suplente pero contra José Carlos no él ya está clasificado está probando está moviendo sus fichas me imagino que en el próximo partido va a jugar el equipo el equipo B de América los que no venían jugando van a jugar todos los suplentes hasta de pronto de pronto el arquero suplente termina termina tapando allí si no ya dijeron que iba a Guimaraes va a utilizar la nómina suplente contra Bucaramanga esperemos a ver porque necesita ver también algunos jugadores el caso el caso de Mosquera de Felipe Mosquera el arquero si entonces habla muy bien del arquero Quintero entonces esperemos a ver que se le puede que puede mostrar esta otra cara del equipo americano recordemos que ya clasificado esperemos a ver que sigue porque del quinto para abajo no se sabe nada todavía entonces esperemos a ver que pasa ojalá pues se metan los equipos que hagan falta porque para que se sea más competitiva los equipos regulares los grandes los grandes profe y por acá tengo un tweet del accionista mayoritario del tulio américa de cali ayer fue tendencia con ese video de tiktok cheverísimo ese don tulio tiene un humor impresionante don tulio es una cosa loca algunos hinchas se molestan pero tontos yo que tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con don tulio es una persona tan fresca es una persona tan chévere y él tiene esa actitud parece un muchacho pues desde unos 20 años que uno dice no es que con este man se puede hablar de todo que está gozando de las cosas que está viviendo y el señor está o sea él está en todo pero al mismo tiempo goza su cuestión y él está relajado tranquilo con mil vainas en la cabeza porque eso si me lo dijo pero él cuando está por ejemplo cuando le toca ir a ver al américa es el américa que no le llamen que no le digan más nada porque es el américa sea el femenino el masculino pero el hombre está en lo suyo y él es una persona súper fresca da gusto da gusto hablar con él no es como mena que obviamente mena tiene también pero en vez de mil vainas en la cabeza tiene mil deudas en la cabeza entonces ya con mena hablar es es difícil porque claro es un estrés que mantiene el señor y él mantiene como que Dios mío pero no don Tulio es una calidad de persona sí claro de verdad que sí por acá escribe el tío Tulio dice cerramos el primer día de venta con tres mil abonados el estadio estará totalmente lleno en cuadrangulares vamos por la final de la mano de la mano de la mejor hinchada entonces primer día ya tres mil abonados sí es buen síntoma teniendo en cuenta que todavía falta una fecha más para terminar el torneo Tito recordemos que ya hay cinco equipos clasificados sí señor nos los podrías mencionar esos primeros cinco clasificados incluido América y hablando de cuadrangulares ya están también los cuadrangulares del torneo Betplay de Mayor y ya también se los vamos acá los tenemos Millonarios primer lugar Tito sí señor treinta y siete puntos segundo lugar Águilas Doradas con treinta y seis puntos ya clasificado continúa tercero Atlético Nacional con treinta y cuatro puntos cuarto América de Cali con treinta y dos puntos quinto Alianza Petrolera que yo creo que es hasta allí la revelación hasta allí sí la revelación Águilas ayer jugó muy bien contra Nacional Águilas y Alianza hasta allí Fabi Tito hasta allí estos cinco ya están fijos del quinto al octavo o sea tres cupos no del sexto al octavo no del sexto sí del sexto al noveno sexto no pero digamos que faltan tres cupos ¿no? sí por eso que hay varios equipos con posibilidad hay cinco equipos ¿no? hasta allí ¿no? hasta Alianza Petrolera clasificados los que siguen a continuación con posibilidades Tito sexto Boyacá chico que lo venía haciendo de buena forma y vea ya va de sexto lugar con veintinueve puntos estuvo de primero ¿no? varias fechas varias fechas estuvo como como el como el arsenal para arriba y ñau seguimos con esto también es sorprendente ¿no? séptimo Santa Fe con veintiséis puntos después de que echaron al técnico formal increíble y de octavo está Medellín con veintiséis puntos oiga Medellín desplazó al Junior que dio papaya en el día de ayer y el bolillo bastante enojado además que Fabi quedaron muy mal el día miércoles echan cuatro echan un jugador y sancionan tres por por el tema de que borrachos y después sacan un comunicado diciendo que que no encontraron que no encontraron en las pruebas de alcohólemia que no había que ninguno de ellos había bebido era soda nomás yo estaba yo estaba leyendo bueno yo estaba escuchando que estaban diciendo sí que estaban diciendo que no que el que llegó borracho vuelto a nada que estaba peo era Sandoval el que echaron y que por eso y que por eso fue que lo echaron pero que los otros llegaron y que los otros llegaron pero que ellos no supuestamente no habían tomado la misma versión pone cuidado la misma versión la misma versión tuya que los tres los tres los tres últimos que mencionaste llegaron a las doce de la noche sí se fueron a dormir sí no se no se no se madrugaron pero que el que echaron ese sí ese sí llegó como a las cuatro cinco de la mañana disciplina total por eso se dio garra y entonces seguramente el equipo el día el día del juego el sábado se paró o alguna cosa molesta y entonces tuvieron que volver a llamar a los a los cuatro jugadores a hacer un reversazo y quedaron re mal la verdad para mí esto es un esto es una cosa de mal gusto pues sí señor totalmente o los echan y no los vuelven a reintegrar y eso de reintegrar eso es un eso es recular ¿no? claro y mire profe que es que ya los tenían ya ya el profesor el bolillo los tenían dentro de los ocho y él él estaba diciendo bueno pues estaban diciendo los periodistas de que son tres jugadores que él dejó de prescindir en el partido que disputó donde empató donde hubiera contado con esos jugadores hubiera ganado y se hubiera clasificado entonces no los hubiera echado exactamente entonces sí porque al técnico le preguntan claro tú que tú que estuviste en una institución el técnico tiene voz claro y tiene voto yo me imagino que sí tiene voz y voto ¿no? profe bolillo usted está de acuerdo con que lo saquemos porque sí me imagino que él dijo que sí claro es que pero te digo es que la embarraron porque como usted dice para tirar un reversazo así eso es como cuando usted anda en el carro y usted va a meter ese carro así mismo uy cómo le va a meter ese reversazo tan feo entonces claro todo el mundo va a decir bueno dañó la caja claro de cambio increíble seguimos con pasto de noveno con 26 puntos que estaba adentro estaba adentro y ahora que va afuera la equidad que ganó su compromiso está también ahí chiringeando pero pero ya yo creo que ya la equidad ya está eliminada ¿no? creo que es hasta pasto Tito mira mira los puntos sí por la posibilidad quedan dos juegos seis puntos entre pasto medellín y santa fe están esos tres esos seis puntos no quedan no quedan un punto nomás un juego ah no es cierto quedan quedan sí ya 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 santa fe se puso al día exacto por eso pero entonces vamos a hacer una cosa Fabi yo digo que está entre pasto y medellín porque yo no veo no son tres son tres los tres ya hay cinco clasificados faltan tres ¿quiénes son los tres? ¿quiénes son los tres? bueno yo digo que pasan ellos los tres que están pasto medellín y santa fe pero espere vamos a hacer el trabajito aquí porque Junior Junior hace los tres puntos y qué veintiocho es que hay que ver es que hay que ver quiénes son cuáles son los juegos mira los juegos y ahí miramos a ver porque si hay si hay si hay disfrutas directas vea se complica la cosa vea la próxima jornada viene así deportivo Cali Boyacá Chico Boyacá Chico tiene que ganar para clasificar obviamente pero el Cali necesita ganar para salir pero mire y juega en Palma Seca que Cali se ha vuelto un buen local está complicado por eso hay Boyacá Wila Junior ahí gana el Junior Wila viene de ser goleado cinco goles por santa fe juega en el Neiva exactamente Wila es local ¿se acuerda como le paró a América en el primer tiempo? Wila es local a América le ganó 2-0 por eso pero en el primer tiempo le complicó pasto envigado ese yo digo que lo gana pasto no, ese lo gana pasto ¿dónde juegan? ¿en pasto? en pasto sí, gana pasto Medellín, Unión Magdalena eso se ve fácil sí, ¿no? se ve Medellín sí, porque juega en casa es decir entonces entonces ¿quiénes pasarían? Águilas Doradas Jaguares eso ya Deportiva Pereira Alianza Petrolera Millonarios Equidad Tolima Atlético Nacional Once Caldas Santa Fe y Bucaramanga América entonces me la voy a jugar así sale Boyacá chico y entra pasto independiente Medellín y Santa Fe Junior no le veo sí, yo también Junior la embarró Junior la embarró claro Junior la embarró el sábado la embarró el sábado Fabi sí, es que sí no debió haber empatado con Pereira, ¿no? yo también estoy con el profe sí pero yo digo Santa Fe, Medellín y Pasto yo también digo que pasan ellos Santa Fe, Medellín y Pasto oiga se puso bueno la hinchada de América está asustada que porque juegan contra Bucaramanga sin bar cuando ya están clasificados estos hinchas de América no, no pasa nada por eso no pasa nada yo no sé por qué la gente lo que pasa es que siempre quieren ganar y ganar y ganar y ganar pero pues que ya ya América está clasificado para la hinchada de América América va con un equipo mixto ¿sí? va con un equipo mixto es que Bucaramanga ya no juega nada Bucaramanga echó a Teo creo que ya ni juega para no pagarle sí, sí, claro entonces no se preocupen hinchas de América no se preocupen América ya está clasificado está pensando Don Tulio está hablando Tito de que Don Tulio está celebrando porque ya vendieron tres mil abonados en la primera en preventa en la primera preventa eso es buen síntoma hinchas de América no se preocupen si hay bar o no ya el equipo está clasificado va con el arquero suplente lo más posible bueno ya hay cinco de ocho clasificados y los cuadrangulares empiezan el veintiuno de mayo entonces hay que estar muy activos con eso porque los tenemos encima pero encima posiblemente posiblemente el compromiso todos los ya habló la de mayor y los compromisos el miércoles se van a jugar todos a la misma hora sí, el miércoles a las siete de la noche en simultáneo sí, todo es decir que cuando arranquemos están finalizando exactamente nos tocaría como diez o quince minutos ¿no? ajá y ¿sabe qué nos va a tocar? nos va a tocar el sorteo porque siempre se hace así se juega el partido ya se saben cuáles son los jugadores y de una el sorteo round balotas cabezas de serie y los que van bim bum bim bum tinto no vas a dejar de traer tu computadora para que conectemos el audio y pongamos el sorteo en vivo sí, claro para ver cómo hacerle fuerza a América ojalá quede en un grupo ojalá quede con millonarios con nacional con Santa Fe con todos esos con Medellín con Medellín con todos pero sale el bogotano ¿no? Santa Fe obvio que se meta con todos esos venga entonces el torneo Bet Play que es como la segunda división acá en Colombia el torneo Bet Play de Mayor también ya tiene es la segunda división sí, o sea pero le estoy diciendo a quienes nos ven de afuera que no saben sí, sí ok, ok, ok el torneo de Play es exacto la categoría B de el fútbol colombiano y ya tiene sus clasificados y también tiene ya los partidos que se van a disputar en los cuadrangulares los clasificados son Llaneros que jugó quedó con 32 puntos el equipo de Gerson González sí el equipo de Víctor Vargas ah, el diseñador gráfico toda la imagen corporativa de Llaneros que es muy bonito qué buen trabajo Patriotas quedó con 30 puntos Cúcuta con 28 puntos Uy, Patriotas y Cúcuta Deportes Quindío Quindío con 28 Cortuló con 27 los equipos históricos Real Cartagena con 26 Fortaleza con 25 y Valledupar con 21 puntos entonces la primera fecha sería así por el grupo A Fortaleza contra Real Cartagena y Deportes Quindío contra Llaneros y en el grupo B se enfrentarían Cortuló contra Cúcuta y Valledupar contra Patriotas las fechas y los horarios están por definirse pero seguramente también van a ser muy cercanos al cuadrangular Cortuló se recuperó ¿no? sí que venía eliminado ¿no? sí lo venía haciendo muy bien chévere chévere por lo del Cúcuta porque recordemos que es una institución que marca un precedente en Colombia entonces chévere porque de verdad un equipo con hinchada sí señor eso era lo que yo le iba a decir la gente ellos juegan a jugar ellos el equipo llega a jugar allá en Cúcuta y esa frontera y eso se vuelve una cosa loca y eso se llena uy no Cúcuta por Dios es llenísimo rojinegro esa plaza es muy buena Cúcuta es bello bello cuando juega el equipo es una cosa impresionante mucha pasión esa plaza es buenísima y me alegra mucho y que como el estadio queda en pleno centro eso mantiene ese centro así todo el mundo rojinegro rojinegro parece que fuera a jugar el Milan sí hay mucha pasión muy bien Cúcuta en la historia ha tenido unos muy buenos equipos y hablando de segunda división está la polémica de los fulanos juegos amañados ¿no? el doctor el director técnico del Boca Juniors de Cali Alejandro Guerrero denunció públicamente tras el juego de Boca Juniors contra Deportes Quindío un posible amaño entre los juegos acá tenemos las palabras de él que se le hizo la pregunta en rueda de prensa el día de ayer y eso fue lo que dijo es que desafortunadamente se han presentado este semestre pero son como el destapar todo ¿no? ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la DIMAYOR y por parte de la federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018 qué tipo de situaciones se vienen presentando que se han amañado a los partidos dentro de esa carta pues se entra a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo el cuerpo técnico y los jugadores yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo el mejor técnico del mundo pero las situaciones de de los amaños de partidos ya no lo podemos controlar como como directores técnicos entonces desafortunadamente pues son situaciones que que ya no las podemos controlar no me estoy inventando nada se pueden comunicar con con el presidente del equipo Alessander Otero Polanco yo creo que él les puede manifestar lo mismo que yo le estoy hablando en este momento que son cosas extra futbolísticas y que desafortunadamente ha jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso Mías porque vuelvo y reitero puedo ser el peor técnico del mundo porque no tengo la capacidad técnico táctica y estratégica para poder resolver partidos pero es muy difícil uno controlar lo que en muchos partidos se vio evidente por parte de algunos jugadores ustedes pueden dirá bueno le echó el agua sucia a los jugadores bueno es que bueno yo no no vi el partido pero él está diciendo que es que la actitud de los jugadores o sea quiere decir que todo el mundo sabía pues menos él pero venga yo les digo es que eso genera suspicacia hubo una época que el el Atlético Popayán el el Boca y el Quindío eran del mismo dueño ¿no? sí señor entonces pues la Di Mayor no es seria porque no debería ser así que que un mismo dueño don Hernando Ángel que es el que maneja el arbitraje y el fútbol del departamento del Valle ¿no? para casualidad cuando viene cuando viene el señor Reinaldo Rueda se encuentra con Hernando Ángel que es como su padre él es el que maneja los árbitros aquí él es el que maneja un poco de cosas y pues tiene que haber suspicacia porque si juega Boca y Quindío y si el Quindío necesita los puntos y el Boca termina dándole el partido y termina en escándalo pues uno lo primero que uno piensa es que lo primero que uno piensa no tenemos evidencias ¿no? no tenemos evidencias no tenemos pruebas no vimos el partido escuchamos solamente las declaraciones del del director técnico pues uno allí dice cosas y y se genera la suspicacia recuerden de Joani Hernández que también el año pasado dijo algo así Tito ¿no? sí señor hubo una polémica una polémica también por un compromiso que de verdad se vio es que se evidenció todo el mundo se dio cuenta que eso fue una maña una farsa para entregarle el balón al contrario para que hiciera el gol o sea es muy complicado y yo escuché algo que de verdad me quedó dando vueltas en la cabeza y es verdad o sea ¿qué vamos a esperar si los encargados de hacer de 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 las ligas es Betplay sabemos que ellos ellos son una casa de apuestas entonces se puede decir que entre sí la mayoría de los partidos o algunos los más importantes pueden ser arreglados claro o sea con árbitros con jugadores con lo que sea entonces es muy complicado ese pedacito y pues recordemos que no es la primera vez ya se ha evidenciado pero aquí ¿qué preferimos hacer? hacernos los de la vista gorda y no pasó no ha pasado nada no te conozco por ejemplo yo estuve yo estuve viendo un 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 video en en facebook que es verdad pasa pasa como ese video la silla la silla donde uno no puede ver entonces usted le dice venga vea pero es que yo estoy viendo el partido es que usted no le usted le pasó la pelota al delantero para que hiciera el gol me dice pues yo no veo nada venga siéntese aquí a ver si usted venga pero es que si usted fue el que me dio la plata para que yo hiciera eso ay verdad ay mira y tan raro esta silla yo no veo nada entonces eso es lo que está pasando en el fútbol un caso negreira en Colombia chiquito no pero pero no no se vayan tan lejos no se hagan al caso negreira recuerden que aquí pasó con con el equipo del llano claro con las exactamente con el equipo de Gerson si llaneros llaneros se acuerda y eso le dio la clasificación a el unión magdalena ajá un juego donde la defensa no rechazaba le pasaban el balón al delantero para que hiciera el gol ese era el que yo estaba diciendo ese era el que estabas comentando eso fue una recoche y todo el mundo se dio cuenta claro eso no es serio y eso en que quedó en nada eso no quedó en nada porque como la B no tiene nada y por eso como también escuché por ahí tampoco tampoco no se ve nada ni se dice nada porque en la B bueno listo no pasa nada pero tampoco hay exigencia futbolística profe como es posible que va a haber una B y tampoco no va a haber alguna liga que digamos bueno vamos vamos a para que se despierten hagamos una liga C cualquier cosa rara para que esta gente no empiece a perder a perder y también le empiecen a invertir plata exactamente falta la C exactamente para que tenga la presión de que bueno si no ganamos nos vamos para la C mijo o nos vamos a jugar en el barrio y lo que pasa con los equipos profesionales descender a la B y si no se ponen en la jugada descender a la C como le pasó al Napoli en Italia que estuvo en la tercera y cuarta categoría exactamente y así se le puede dar más posibilidades a otros equipos estoy de acuerdo por los directivos no y es que es que es el detalle sea el equipo que sea porque aquí no aplican nombres de equipos ni nada porque ya con lo que está pasando nuevamente se demuestra porque no ha pasado una vez sino que han pasado reiterados ocasiones que que no vale el equipo es la plata lo que predomina y así usted sea el dueño del mejor equipo siempre si hay plata de por medio si claro va a pasar lo que le dé la gana de que pase obvio porque allí la plata es la que manda miren lo que está pasando con el Deportivo Cali yo no estoy hablando de juegos amañados contra el Cali ni mucho menos pero es un amplio ejemplo ejemplo de alguna corrupción de sea lo que sea pero como es posible que un equipo va a pasar por todo lo que está pasando el Deportivo Cali en este caso no tiene nada que ver pero estoy hablando de la corrupción entonces la corrupción siempre la va a ober porque o sea mientras haya plata es muy difícil que hoy en día la gente diga que no a la plata ¿verdad? pero por favor por amor a los equipos respétenlos seguro respeten la institución por amor a la camiseta ródese todo lo que usted le dé la gana pero no maltrate al equipo porque al final usted va a pasar y la institución va a quedar ¿y cómo va a quedar la institución si usted la roba y la maltrata? manchada vuelta a nada vuelta a nada entonces la gente que va a llegar a ese equipo después que va a decir no es que este equipo no es tanta gente que se robó acá tanta gente que los partidos amañados que no sé qué o sea le crean una tan mala reputación al equipo porque es que la institución no tiene nada que ver o sea si usted quiere amañar partidos busca la manera de amañar un partido de sapo o lo que sea pero no no se meta así de esa manera así es están faltándole el respeto a la institución y al fútbol definitivamente profe y Fabi y todas las personas que nos están escuchando saben que lo más maluco que hay acá en Colombia de que acá más de uno no tiene memoria entonces por eso por eso es que no pasa nada por eso es que lo dicen y como no hay mucha importancia listo ya no le demos importancia y bueno listo ahí ya paso y eso ya quedó así fue lo mismo con el equipo de Unión Magdalena que ascendió entonces no se le da trascendencia hagámonos pasito dirían por ahí bueno muchísimas gracias a todos nuestros ciber oyentes que se conectaron en esta transmisión gracias a integración virtual desarrollo de sitios web dominios hosting páginas web y creación de emisoras web el número 302-222-4630 302-222-4630 y si usted está interesado en vender estos paquetes comuníquese también a este número que queda allí en pantalla 302-222-4630 de integración virtual que también es el patrocinador de Tito en su salsa los días viernes a partir de las 3 de la tarde ¿no Alejo? sí señor sí señor sí señor el viernes vamos a estar programando lo mejor de la música lo mejor de los clásicos los éxitos el guaguancó así que ya saben para que sintonicen la estación deportiva radio el viernes a las 3 de la tarde ahí voy a estar programándoles de todo y si usted quiere escuchar algo pues escríbanos también los invitamos para que también nos escriban nos pueden escribir en las páginas de la estación deportiva radio recuerden seguir todas las todas las páginas que tenemos estamos en twitter en instagram y en facebook Fabi Dios te bendiga feliz noche ay profe perdón estaba inspirada aquí viendo uno de los mejores recuerdos que el fútbol me ha regalado ¿cuál? hoy hace 12 años sí el Zamora Fútbol Club ayer fue eso el Zamora Fútbol Club quedó por primera vez campeón del torneo clausura en Venezuela pero fue un un momento y una temporada muy dura porque el equipo ganó de 11 partidos ganó 9 y tenían 6 meses de deuda y fue a punta de base de fe porque el técnico que teníamos en ese momento se volvió en un pastor en un interlocutor y y en un motivador en un motivador psicólogo más allá del motivador lo motivacional y lo psicólogo fue un hombre que llenó de fe a ese grupo de muchachos un coach y totalmente totalmente fue un hombre que de verdad yo siempre voy a tener a José Jesús Vera pero pero que que le digo en un pilar porque ese hombre fue o sea mi admiración para con él siempre va a ser muy grande porque se portó a la altura de la situación que no lo ha meritado porque cualquiera dice me deben un mes lo que está pasando en el cálipe me deben un mes un tanto me voy porque es que no sirve no esa gente batalló durante 6 meses sin cobrar ese hombre se repartía como podía con su cuerpo técnico a buscar mercados a buscar por parte de la alcaldía ayudas no sé qué para que los muchachos no se quedaran sin comer para que los muchachos no 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 decayeran y él es el técnico que yo le digo que él hacemos práctica de fútbol ahorita mañana jugamos softball vamos a piscina lo relajamos o sea fue una metodología distinta no fue estrictamente al fútbol y en base a la oración a la creencia de los milagros y cualquier cantidad de cosas se gana ese torneo que para ese momento Jorge Luis Pinto era el técnico del Deportivo Táchira y el Deportivo Táchira hizo una temporada fea 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 mientras que el Zamora estaba haciendo una temporada buenísima y claro vino vino más o menos lo que estaba pasando con el Cali aquí se prepararon para un juego digamos el Cali con el clásico allá en Palma Seca se prepararon para ese juego el Deportivo Táchira quedó como a mitad de tabla pero en el juego de la final contra Zamora hicieron lo que les dio la gana y Zamora perdió el título absoluto ganó el Deportivo Táchira pero hoy hace 12 años de esa hazaña porque es que en realidad eso no se había visto en el fútbol nacional en el fútbol nacional de Venezuela un técnico no le debían le debían tantos meses y chao chao y una persona que hablara así como lo hacía Chuy Vera y que motivara de la manera y que inspirara de la manera como él lo hizo por Dios yo creo que no lo va a volver a ver hace 12 años hace 12 años ¿se fue ayer? sí bueno yo puse la foto en el estado yo era un palillo 2012 sí señor estaba yo en 2011 fue eso 2011 sí yo estaba en embarazo y yo apenas me acababa de enterar pero pues yo era floquita y yo ese día corrí brinqué salté lloré hice de todo y después fue que me acordé que yo estaba embarazada increíble al final del partido después de por cierto el gol con el que se gana ese partido lo hace un colombiano de acá del Cali por cierto Jonathan Copete que también pasó por Santa Fe pasó por Atlético Nacional gran amigo una excelentísima persona y ese gol lo hace Jonathan Copete al finalizar el partido nos reunimos todo el equipo en la mitad de la cancha a orar y a darle gracias a Dios que bonito por ese triunfo la foto está aquí publicada en el Twitter un amigo colega muy buen amigo también de allá de Varinas Ricardo Paracuto hace un hilo referente a eso les recomiendo que lo lean porque es una historia muy bonita y pues sí hoy y hace 12 años se hizo ese milagro una historia de verdad que sí sí totalmente totalmente qué bonito ese hilo para que lo busquen Tito ¿quiénes se conectaron antes de que nos vamos? ay changos me quemó por ahí vi a Antonio Ordóñez sí señor Antonio Ordóñez ya le digo es el último que se conecta que vuelva Dudamela Cali claro él es mi mejor amigo Víctor Avilán en Perú muchas gracias Antonio Doña Olga Lucía como siempre fan número uno Andrés Viveros Nelsao acuérdate que tenemos la invitación abierta para Nelsao ¿no? sí 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 María Alejandra Fuentes Paz Santiago Grisales Andrés Viveros ¿ya lo mencioné? sí 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 ya lo mencioné sí Andrés Viveros sí Andrés Viveros Gózalo Gózalo Santiago Murillo también estuvo por allí Santiago Grisales también estuvo por allí Felipe Ocampo creo que también estuvo el señor William Méndez señorito William Méndez que si no dice que se siente viejo ay no chiquito él a ver hoy hoy muy poca gente se manifestó con likes no pues que no de verdad la flojera no 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 pero bueno así así estuvo la cuestión el día de hoy repito María Alejandra Fuentes Santiago Grisales Nelsao Bustamante Andrés Viveros Doña Olga Lucía Antonio Víctor Ángel Daniel Felipe muchas gracias por la sintonía espero que tengan una excelente noche y nos vemos el miércoles a las 8.30 de la noche terminado el juego ¿no? sí señor de América y los partidos del día miércoles sí para tener el sorteo acá Dios mediante bueno hemos llegado al final de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y que creen en este proyecto por favor no dejen de hacerlo cada vez que nos estén mirando nos estén viendo y nos estén escuchando compartan la transmisión para que otras más personas nos puedan seguir viendo seguimos creciendo gracias a ustedes y gracias también al apoyo del profe y de Andrea mi nombre es Alejandro Salazar feliz noche para todos y un feliz día a todos los maestros y también aprovechando que ayer fue el día de las madres feliz día a todas esas hermosas madres ¿cómo así que apoyo a la profesora Andrea? ¿cómo? ¿cómo? no que apoyo a la profesora Andrea ajá ¿sí? no 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 a los profesores y a las madres y a Andrea pero dijiste a la profesora Andrea apoyo a la profesora Andrea gracias por el apoyo a la profesora Andrea se me cruzó por ahí gracias profe Andrea se me cruzó por ahí Andrea Pérez ella nos ve de ArteV gracias gracias profe muchísimas gracias a todos los de ArteV Dios les bendiga a todos yo soy el profe Álvaro Domínguez recuerden esta hora es buena para tener una relación íntima una relación donde podamos llegar a descansar porque el Señor dice que Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento y bueno sé que tenemos días bastante difíciles cruciales bastante complicados entonces vamos a tener la posibilidad de llegar a la presencia del Señor y sentir de su paz de su gozo que ese gozo significa en medio de las dificultades en medio de todas las situaciones que vivimos poder sentir esa paz Dios les bendiga sigan en sintonía de triple W punto la estación deportiva punto con salsita al cien salsa bolero montuno son guaguancó salsa de golpe salsa romántica hasta salsa cristiana pueden escuchar aquí en la estación deportiva radio Dios les bendiga feliz y bendecida noche ahí les dejamos el código QR de la app para que puedan descargarla y llevarla en sus dispositivos celulares bendiciones feliz noche feliz y bendecida 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 La campaña que viví, toda la cancha donde te seguís. Tanto, tanto, tanto que ganamos, cuando nos levantamos desde que te conocí. Siempre te voy a alentar, voy a seguir.